Aplausos Hay mucho de magia en estos días del año La sonrisa está pronta en los labios Mi saludo es más efusivo ¿Qué tal? ¿Qué hay? Felicidades Felicidades La gente del pueblo se prepara para recibir en sus casas a sus familiares y amigos y por eso las engalanan con luces y colores Es Navidad Todo está lleno de música La que se escucha y la que llevamos por dentro La ciudad está llena de bullicio Las fiestas se multiplican El ritmo vital se acelera Regalos para mamá Regalos para la esposa Regalos para la novia El novio Regalos Para los niños Y mañana Mañana me voy al campo porque allá se goza más Esas mañanitas frescas Ese lechoncito asado Ese cuatro y ese guiro La décima El seis chorreado Son las voces de la altura Son las voces de la altura Nuestra música La que llevamos por dentro Música de la montaña Música de la montaña